Soy la magistrada Yadira de Moya, jueza presidente de la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Santo Domingo y jueza coordinadora de dicho departamento. A raíz de la declaratoria del estado de emergencia por el COVID-19, el Poder Judicial inició la implementación de un plan operativo de audiencias virtuales para conocer asuntos urgentes, tendente a la protección de derechos fundamentales. A la fecha, las oficinas de atención permanente en todo el país han podido resolver centenares de casos. Soy consciente de que nuestro país y el resto del mundo atraviesan momentos sumamente difíciles, pero sé que saldremos adelante. La vida y la salud son los bienes más preciados que tenemos. Por eso te pido, quédate en casa.